Bien, ya estamos de regreso aquí, la entrevista que corresponde en este día de este martes, 12 de julio del año 2022. Ustedes saben que tenemos un tema de mucho interés para el país, ya lo habíamos dicho en los comentarios. El tema eléctrico, el tema de la energía, y está con nosotros Andrés Astacio, que es el vicepresidente ejecutivo de la unidad eléctrica... Consejo Unificado, ¿verdad? Pero es el operativo, el director ejecutivo, y a su vez tiene en sus manos, de manera interina, la dirección de este, una de las tres áreas. Saludos, Andrés, qué bueno tener de nuevo por acá. Muy buenos días a todos, muy buenos días a la audiencia de este programa, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, un panorama del tema eléctrico, sería interesante iniciar la entrevista con usted. ¿Qué tenemos hoy en carga, energía? ¿Cómo marcha el tema? Mira, en este momento estamos teniendo... estamos en los momentos pico de demanda del año. O sea, ya... ¿El tema del verano? Sí, el verano. Era lo esperable. Por ejemplo, hoy esperamos una demanda que va a superar los 3200 megavatios, porque en adición... Debo decirle que ya lo vimos aquí el programa, que no se va ahí temprano, antes de usted llegar, tuvimos una interrupción. Sí, no, bueno, pueden ocurrir, porque acuérdense de una cosa, nosotros con Dios mediante vamos a tener capacidad para suplir toda la demanda que se va a producir en el día de hoy, salvo que en el discurso del día ocurra un imprevisto. Porque tenemos todo el parque de generación hoy conectado, no tenemos ninguna salida programada, pero sí hay una realidad, y es que estas altas demandas, altas temperaturas, generan estrés en la red eléctrica. Y cuando encontramos estas situaciones de estrés, con ya el compromiso de suministrar toda la demanda, nos encontramos con un reto nuevo, que era una discusión nueva que en República Dominicana no se había dado nunca, que era el tema de la calidad en el servicio eléctrico. Ahora hablamos, y la población con justa razón manifiesta quejas, es justo, nosotros lo reconocemos, y estamos trabajando para solucionarlo, pero manifiesta quejas por interrupciones de que la luz se fue 30 minutos, la luz se fue 2 horas, la luz se fue en extremos 4 horas, o la luz estuvo intermitente, se cayó una fase. Que son situaciones propias de la necesidad de mejora de la red, en la cual estamos trabajando, pero que es un proceso que toma tiempo, pero que es una discusión muy distinta a la que vivimos históricamente, de cuántos apagones me tocan hoy, son 10 o 14 horas, es de día o es de noche que no voy a tener luz. Que era la discusión histórica en República Dominicana, tan histórica que en el mismo pacto eléctrico, la sociedad dominicana aceptaba que era imposible en el corto plazo tener suministro continuo, y por ejemplo, para este año, la demanda, el compromiso de satisfacción de demanda, era de 92%. Y es eso, licenciado, una política correcta, desde el punto de vista de la gerenciación, de gerenciar el déficit, porque en la medida en que, ¿cómo se manejaba esto antes? Hasta la llegada de la pandemia, y ustedes también a la gestión del sector eléctrico, depende si el sector pagaba, el circuito pagaba más o menos, se le daba más o menos electricidad. El circuito 24 horas era un circuito que en teoría no había grandes pérdidas. Cuando usted comienza a alimentar circuitos que tienen pérdidas más importantes, de 60%, de 50%, entonces ya el déficit aumenta, y sobre todo las pérdidas aumentan. Y un reflejo de las pérdidas incrementadas ahora mismo, es esa decisión que ustedes han tomado, sin haber hecho necesariamente las inversiones para corregir esas pérdidas. Entonces, esa es una buena decisión desde el punto de vista estrictamente administrativo. Un capillante domingo, por favor, licenciado, si fuera tan amable, en el momento de que nos responda esta pregunta. Ay, esto es importante en el día. Gracias. Mira, Ocar, es una excelente pregunta, y es una de esas preguntas que entran casi en lo filosófico del servicio. Como punto de partida, en otro tipo de negocios, en los cuales se puede discriminar, tendría sentido tú decir, bueno, al cliente malo yo no le vendo. En este tipo de negocio, esto no es un negocio, esto es un servicio público. El servicio público tiene como punto de partida su universalidad. La garantía de acceso al servicio público tiene que dársele a todos los ciudadanos. De hecho, por eso es que el Estado, a principios del siglo XIX, al principio del siglo XX, cuando la industria tenía menos de 20 años, la titulariza, la asume, porque es muy esencial. Ahora bien, en nuestro país, históricamente, habíamos hecho lo contrario. En nuestro país habíamos siempre condicionado el acceso y la continuidad. ¿Cuál es el efecto? Sí, es verdad, las pérdidas eléctricas, al servir más electricidad en sectores difíciles, se incrementan. Pero eso también tiene un efecto positivo en el incremento de la actividad económica. O sea, el servicio público hay que verlo desde el punto de vista holístico. Pero también genera un gran incentivo al bienestar de las personas, a la seguridad. Entonces, sí, para nosotros es una decisión acertada garantizarle energía eléctrica a todos los ciudadanos. Y para nosotros este reto ahora de la calidad del servicio es un reto que asumimos, sabíamos que iba a llegar el momento, pero que en cierta medida también nos tranquiliza porque ya la sociedad dominicana discute otras cosas. Es una señal de avance de la sociedad. Ahora bien, pero también te digo, hoy día las empresas distribuidoras, si bien las pérdidas subieron por ese motivo, lo que estamos haciendo es trabajando las pérdidas en esos sectores. Y el poder dar suministro permite a las empresas empezar a tener presencia en esos sectores de difícil gestión. Tengo dos buenos ejemplos. La inversión en capital, licenciado, había caído. Las distribuidoras. O sea, no estaban invirtiendo en mejorar las redes. Producto del incremento de las pérdidas, básicamente, porque no ha habido necesariamente un incremento tan grande en el gasto corriente, pero sí en las pérdidas. Entonces, ahí hay un factor también. Oscar, si tú te fijas, la inversión, realmente lo que se ha racionalizado, porque los problemas de las redes eléctricas en República Dominicana no son de hace dos años. No. Vamos a estar claros. Son históricos. Y aquí se invirtieron, y hubo un periodo aquí que se invirtieron miles de millones de dólares en las redes y tenemos las mismas redes. Aquí lo que estamos es racionalizando los gastos. Evidentemente, estamos gestionando ventanas de financiamiento para hacer inversiones importantes, que sí cambien la red, que sí cambien la topología de la red. Por ejemplo, te iba a poner dos buenos ejemplos de lo que es cambiar la topología de la red y el impacto que tiene en el servicio y en las pérdidas y los costos que representan. Por ejemplo, nosotros hace unos meses intervenimos la nueva barquita de manera integral. ¿Qué es intervenirla de manera integral? Nosotros empezamos desde el punto de suministro de la nueva barquita. cambiamos todo ese cableado soterrado que había, lo normalizamos, porque lo primero que uno quiere es tener una relación con un cliente, no puede venderle apagones si vendemos energía. Hicimos una sustitución de todo, de todo ese cableado y colocamos todo en medición preparada. El resultado de hoy, la nueva barquita tiene pérdidas de 2%. ¿Cuántos gastamos? ¿Cuánto fue la inversión? Menos de 30 millones de pesos. Independientemente que el nivel de la gente ahí no es muy organizada y tiene tendencia a que se lo den gratis o robar. En este caso, en este caso, mira, hay una anécdota muy bonita de estas navidades. Claro, esto viene acompañado de un trabajo social. Que las personas, para celebrar las juntas de vecinos, para celebrar la Navidad, una de las cosas que tomaron en cuenta y lo circularon, íbamos a comprar 600 pesos de luz para que nos sobre. Para que nos sobre. O sea, es... Si nosotros, y eso mismo hemos empezado a hacer, por ejemplo, en un sector tan carenciado como la sursa. Es lo que funciona en todas partes del mundo. Y la gente, aunque se han carenciado, si reciben el servicio, lo pagan. Y aquí CEPER lo ha hecho con mucha eficiencia en la zona este. Y es lo que nosotros estamos ahora mismo replicando. Y de hecho, esto lo estamos acompañando con la ampliación del bono luz. En este semestre ya entraron 85 mil nuevas personas a bono luz. Van a entrar en el próximo semestre, en este segundo semestre del año, otras 85 mil. La meta es llegar, que el bono luz coincida con todas las personas que reciben los otros subsidios sociales. Andrés. Ahora Andrés. Mire, hay un asunto que se ha estado planteando recientemente sobre lo que está ocurriendo con la tarifa eléctrica. Que lo que ha dispuesto a la superintendencia de electricidad no es lo que la gente está viviendo a partir del recibo que le llega de la factura por consumo. Que el aumento es mayor. Y cuando se ha discutido el tema, cuando se discute el tema del aumento trimestral que se está haciendo, han surgido algunas críticas. El caso del señor Castellano, que estuvo en este programa el día pasado, dice que ciertamente el pacto eléctrico manda eso, pero manda también a que los administradores de las distribuidoras sean mucho más austeros en el manejo de los recursos, que reciben beneficios que no deberían recibirlo frente a la situación por la que pasa el sector. Entonces, quisiera su opinión sobre eso. Bueno, mire, a mí esto me parece un poco gracioso. Cuando hablan de los beneficios, yo quisiera que me digan la cuenta donde están para yo donarlos. Eso quisiera yo que me lo indicaran también. Pero miren, con relación al tema de los gastos de las empresas eléctricas, el pacto eléctrico nos trazaba, nos traza a nosotros una meta de tener unos gastos este año de un 15%, me parece. El gasto operativo de las distribuidoras hoy día es 15.4%. El objetivo es 10, ¿correcto? El objetivo es 10 a 6 años. A 6 años. Decía Bernardo Castellano, la pasada semana ahí, que siguen el mismo 25 que estaba antes de ustedes llegar, los gastos operativos de las distribuidoras. Bueno, yo no sé cómo él los calcula, pero yo que los manejo y que los firmo, las empresas distribuidoras, estamos propensas, vamos a gastar este año, en gastos operativos las tres, 260 millones de dólares más o menos. Y estamos cobrando, nuestra proyección de cobros, de ingresos, es entre 1.850 a 2.000 millones de dólares. Saquen ustedes el cálculo. O sea, que eso queda ahí claro con eso. Sí, ese es el cálculo. O sea, yo no sé de dónde él saca lo otro, pero bueno, yo les respeto sus números. Igual que con los beneficios nuestros, alguien dijo, que yo me había subido el salario porque me pagaron en un mes las vacaciones. O sea, lamentablemente, tal vez debemos de entender que el pago de vacaciones, el pago de salario de Navidad es un beneficio establecido por ley que no se puede derogar de manera singular. Aunque yo quisiera, la jurisprudencia dominicana ha establecido que esos son beneficios irrenunciables. Pero la gente sí reporta, Andrés, el aumento en más de lo que se supone, la superintendencia ha anunciado, que es el porcentaje que deben recibir los usuarios del servicio. ¿Cuál es la realidad? O sea, mucha gente dice que le ha subido un 40, que le ha subido un 50, y otras personas hasta el 100% de su factura le ha llegado en este último mes correspondiente al mes pasado, la factura de este mes no ha llegado. ¿Cuál es la realidad y cuál es el porcentaje que se supone deberíamos estar recibiendo en la factura al momento? El acto se concatena con lo primero que hablábamos, el incremento de la demanda. El incremento de la demanda no es más que la suma de los consumos de cada uno de los ciudadanos. Lamentablemente, en una realidad estacional, en el verano, el consumo de electricidad es más alto. Es una realidad, el acondicionador de aire que tenemos en este estudio, que es el mismo, que teníamos en diciembre, en enero, y estamos las mismas personas que de la última vez que yo vine. De hecho, uno menos porque Don Dani no está aquí, está virtual. No, no, estaba súper cierto. No estaba súper cierto, pero no está usando este equipo de acondicionador. O sea, el mismo equipo, las mismas personas, no tienen el mismo consumo. Una razón sencilla, hoy a las 7.30 de la mañana, la temperatura ambiente es casi de 30 grados centígrados. En diciembre, en enero, en febrero, la temperatura ambiente a las 7.30 de la mañana era de 21 grados centígrados, 22 grados centígrados. Este equipo está dimensionado para tener el ambiente en 22 grados. A 21 grados prácticamente no funciona. A 30 grados tiene que bajar 9 grados. Pero eso mismo ocurre con la nevera, ocurre con prácticamente todos los equipos eléctricos de alto consumo. Lo que usted quiere decir es que lo que ha disparado el costo de la factura no es el porcentaje, que es un 40, ¿cierto? No, el porcentaje es un 9. ¿Un 9%? Sí. ¿El consumo como consecuencia de mayor...? Es el consumo como consecuencia de la temporada de verano. O sea, no es el aumento que estamos recibiendo, no es eso. Hay una combinación de cosas, o sea, hay, y en el pacto estaba previsto que hubiesen incrementos en verano. Porque el pacto estableció 21 trimestres consecutivos. Entonces, en el trimestre, en los trimestres de verano, esto iba, esto va a ocurrir. O sea, sé por qué... Por ejemplo, el año pasado tuvimos estas mismas denuncias, que son válidas. La gente lo que ve es que mi factura subió. Porque la gente, lamentablemente, el usuario, no necesariamente tiene que conocer... ¿Cuánto subió en su casa, por ejemplo, el mes pasado? Mira, en mi casa, el mes pasado, nosotros en los meses fríos, por decirlo de alguna manera, somos consumidores de unos 600, 650 kilos. En este mes, consumimos 800, 900 kilos. O sea, me subo un 30%, 40%. Ahora, independientemente del factor consumo, que no es realidad, no vamos a discutir lo obvio, también hay un incremento en la tarifa que ha sido importante. Que no es un 9, porque es un 9, el último trimestre, que viene acumulado. O sea, si yo lo comparo trimestre, comparo la factura junio a julio, tal vez un 9. Pero si yo comparo julio, noviembre, o julio, octubre, la factura ha crecido, depende del rango de consumo, entre un 30 y casi un 50%. Mira, hay dos componentes que hay que tomar en cuenta. O sea, el pacto establece el incremento de la factura para regularizar el valor agregado de distribución de las empresas distribuidoras. Que fue lo que se destruyó con esos 10 años de esa decisión política de no incrementar la tarifa. Pero también el pacto establece que los costos del sistema se transparenten y se traspasen. Es algo que el gobierno no ha decidido hacer. Uno no ha traspasado la totalidad de los incrementos que han tenido los insumos eléctricos. Igual le pongo siempre el ejemplo de los dos combustibles que más se utilizan en República Dominicana para generación eléctrica, gas natural y carbón. El carbón hace 12 meses estaba saliendo entre 80 dólares, a unos 80 dólares la tonelada. Hoy el carbón está, lo revisé en la mañana, 419 dólares la tonelada. 419. El gas natural estaba hace 12 meses a unos 320, 325 dólares el millón de BTU. El gas natural en Estados Unidos está a 650, pero el gas natural en Europa está a 60 dólares el millón de BTU. A ver qué arropase, Andrés. Pero mira, hay otro elemento. Usted señaló al inicio que tenían resuelto el tema de cubrir el déficit. O sea, que se estaba preparando independientemente del aumento del consumo. Pero debo reportarle, un importante periodista de mi pueblo, Baní, señaló que ayer estuvieron apagados los circuitos 24 horas desde la mañana hasta la tarde. ¿Esto se debe a alguna ocasión o es parte de este problema? Mira, probablemente... Él refiere en el municipio de Baní. Probablemente el colega... Aprovecho, licenciado, para complementar esa pregunta. La gente de la región este completa dicen que el servicio ha colapsado desde hace más de un mes. Bueno, vamos a ponernos en contexto. En el caso de Baní, desde las 9 de la mañana hasta... Estuvo que decir hasta las... Desde las 8 de la mañana como hasta las 3.30, 4 de la tarde. Sí, más o menos así que él dice. Esto... Eso fue... Nosotros ahora mismo estábamos incrementando los mantenimientos y podas. ¿Mantenimiento? Y podas. Ah, en podas, podas. O sea, estamos... Para la temporada ciclónica. Estamos en ese proceso. Eso fue lo que ocurrió. Probablemente hoy no, pero mañana se repita. Porque normalmente no se acaba en un día. Y... Pero ya la semana que viene está regularizado. En el caso del Este, don Freddy. El Este usted sabe que es una de las regiones donde menores inversiones de red se hicieron. Y por vía de consecuencia es la región donde mayor incidencia de averías tenemos. O sea, por ejemplo, yo le voy a mencionar dos casos que ocurrieron y que fueron y que la población tenía razón de ser. El caso del otro día del circuito Vime 4, Villameya 4, que es un circuito que está asociado a los trabajos del metro que se están realizando. Pero que también es un circuito que tiene falla porque tiene sectores de ingresos bajos cuyas redes nunca tuvieron una inversión importante. Como son los huaricanos, Punta y otros sectores de la zona, de esa zona de Santo Domingo Norte. Esos sectores se quejaban de que tenían varias interrupciones. Cuando nosotros miramos, el sector tenía 30 horas de interrupciones en el mes, que de nuestra perspectiva es inaceptable. Nosotros, de hecho, intervenimos al sector para tratar de hacer las acciones que mejoren el servicio lo antes posible. Pero estamos hablando de que, y ahí le digo, estamos ante una nueva discusión. Ese sector que recibe 30 horas al mes y con justas razones se queja, recibía 14 horas diarias hace dos años. O sea, estamos en una nueva discusión. Cuando hablamos de que el servicio colapsa, la energía eléctrica tiene un detalle. Yo siempre se lo he dicho. Al ser tan esencial, automáticamente se va. Nos deja, cuando regresa, nos deja siempre una resaca. Entonces, sí, ha habido incidencia de averías. Estamos trabajándolas en la región este. De hecho, hace unos días tuvimos varias averías producto de dos cosas. Tuvimos unos temporales de lluvia que causaron muchas, nos causaron muchas averías. De hecho, más averías de las que podíamos responder en ese mismo instante. Y nos tomó un periodo de más de un día poder responder todas las averías. Y, como le digo, también ha habido varios trabajos para mejora de la red, que para fines de las personas es prácticamente lo mismo, porque la gente, mira el caso de Baní. En el caso de Baní estoy seguro que era un mantenimiento, pero la gente no lo distingue. Es natural y está bien. Las personas que necesitamos es la electricidad. Bien, el presidente de la República ha designado hace poco, recientemente, al señor Lara, Manuel Lara, como presidente del Consejo Unificado de la Sede. Quisiera saber cómo cambia eso. Creo que el ministro de Energía y Minas era quien ocupaba la posición. ¿Qué implica eso a nivel del organigrama de la operatividad de ustedes? Mire, Dani, este cambio no es más que un nuevo paso en el proceso de reforma que está llevando el presidente de la República en el sector eléctrico. Una de las cosas que siempre hemos dicho que se buscaba con estas reformas era crear de manera transparente, transparentar la operación de los distintos agentes y autoridades del sector. De hecho, una de las razones que motivan a que el presidente declare de interés nacional la eliminación de la CDE es que la CDE era un ente que tenía funciones mixtas y que era parte de todo y parte de nada a la vez. Entonces, lo que es un sistema eléctrico, como cualquier sector, lo que necesita tener claramente delimitado, cuáles son sus autoridades y cuáles son sus agentes. Evidentemente, en un proceso de transición, las cosas no se pueden hacer de golpe y porrazo. Entonces, la meta final, y es a lo que estamos ya arribando, era tener unas autoridades bien definidas, es decir, un rector, hacedor de políticas públicas, líder del sector, que es el Ministerio de Energía y Minas, un regulador fuerte con capacidad de controlar el mercado, que es la superintendencia de electricidad, y unos agentes, unas empresas, independientemente de la titularidad accionaria, que operaran como prestadores del servicio público dentro de las directrices que estas dos autoridades mandaban. En el periodo de transición, el presidente del Consejo, era el ministro de Energía y Minas, ya cerrado ese proceso, ya con la liquidación de la CDE, que está básicamente a aprobación de una Cámara, el presidente decide, bueno, ya vamos a dar el segundo paso, y vamos a que el Ministerio de Energía y Minas se concentre en su labor fundamental, que es el de hacedor de políticas públicas, y que las empresas eléctricas se concentren en su labor de prestador de servicios. Y por eso se hace la designación de una persona como don Manuel Lara, que es una persona de, creo que de un alto reconocimiento social, con mucha experiencia administrativa, con una seriedad, yo creo que, incuestionable dentro de la sociedad, y agradecer. Por último, don Andrés, cuando la CDE desaparezca, ¿bajo qué sombrilla en Persella Blanca quedan las sedes? Bueno, ya las sedes quedan como empresas. ¿Individuales? Individuales, bueno, bajo la sombrilla de su Consejo de Administración, coordinada por su Consejo de Administración. Ok, sería el Consejo de Administración de las EDES. Exacto. ¿Unificado? Sí. Ese sería el concepto final. Exacto. Bueno, esperar, muchas gracias, don Andrés, y primera vez que nos hablamos de Punta Catalina. Sí, creo que hoy no era el tema. Bueno, esperemos que no lo sea. Muchas gracias. Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del grupo... El Consejo Unificado de las sedes. De las sedes. Ha estado con nosotros. Con esto termina esta parte.